Amigos, bienvenidos desde el Victoria en Aguascalientes, jornada 8 de la apertura 2019, Necaxa recibe a Xolos. En este estadio Victoria lo hizo en el 0x0 contra Cruz Azul, y ahí está. Atención que de pierna derecha vendrá Necaxa tratando de ofender y se incorpora también Noya. Y en el centro la pelota, el remate, ¡gol! 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 ¡Gol del Necaxa! ¡Gol! Aparece en dos tiempos el capitán Ventura Alvarado y pone las redes a bailar. Lo está ganando el equipo de casa. Media semana, tiene tres goles, y poco a poco los refuerzos de los rayos van llenando la cuota que ha dejado Brian Fernández. Aquí filtran el balón y ya está en el cofre, le puede pegar la jauría. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Loroña! ¡Golazo! Maxi Salas, otro que la tiene, le va a pegar a Mulo. ¡El disparo cruzado y pasa cerca! ¡Otra vez se fue colando el de Culiacán! ¡Y por poca el sinaloense con esa zurda! ¡Han de inspirado a este muchacho! No le pega al igual que Loroña que están en esa zona. Atención que el espacio está para que Tijuana ataque nuevamente con el lobo. Zambeso le puede pegar. Aquí viene Zambeso, 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 Zambeso. ¡El toque para atrás! ¡El Hugo González! Nuevamente el 10, aparece y ya cruza territorio rival. Nuevamente Zambeso, Camilo, espera la pasada. Ya lo hace Aldo Cruz. Miller, Bolaños, con tiempo le pone un hielo y toca en corto. Otra vez el Xolo, la busca con Faletti. Miller le puede pegar a Aldo Cruz. Con el disparo, la pelota pasa a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tijuana! ¡Se quedaron dormidos los rayos! ¡Y aparece Nacho Rivero cuando nadie lo esperaba! Para que cerrara Rivero, ya le funcionó el cambio, por lo menos, de respecto al partido anterior. Correcto, ahí está Angulo mandando al centro. ¡Se pasa a la junta! ¡Gol! 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 O puede ser jugada en corto también con Juan Delgado. Aquí aparece el Canelo, viene con el centro, por aire. ¡El remate al metal! ¡Otra vez las facilidades para rematar! En esa zona estaba Quiroga. Lo hacía también el Tanque Salas. El Necaxa que incorpora. Pero por aire, otra vez. Necaxa con Angulo mandando el servicio. ¡Ahí es el remate! ¡Otra vez por enésima ocasión Necaxa ganando un balón aéreo! Esta sí, por fin se queda con la Hood que ya la abraza. Miller Bolaños la pone el Nayarita y esta va a ser por la Necaxa. Titubeó la Hood. ¡El remate de cabeza y la pelota por arriba! Pero nuevamente la Hood en la duda. Cinco de la noche, Cruz Azul contra Chivas por el cinco y tú de ene. ¡No se lo pierdan la Copa MX! San Meso, el disparo, el arquero. Hugo González le roba la anotación a Cambino San Meso porque ya estaba prácticamente cantando el equipo de Tijuana. Termina cobrando factura y la tiene ahora el Chicote. Entrega para Salas. ¡Salas saca el disparo! ¡Que se va por encima! Dejaran solo a Maxi Salas. Acomodó el cuerpo. Sacó el disparo pero no pudo ser de mejor forma. Saciroga ganando, quería entregar para Salas. No lo consigue. Recuperación ahí. Bien, perfecto. Estuvo robando Baeza la pelota y entrega para Calderón. Levanta la mirada. Va a sacar el servicio. ¡El remate! ¡Gol! De esas serían tres victorias y un empate te dejó. Cinco minutotes más, viene el trazo largo para Delgado. Delgado se mete en área. Delgado con el disparo. Pegan el travesaño, el disparo del chileno y casi cae el cuarto de los rayos. No sale la pelota. La tiene él. ¡Se acabó el partido! El Necapsa gana los Xolos de Tijuana.